¿Cómo ve usted el panorama? Porque de verdad no es por ponernos ansiosos, o sea, estamos todos desesperados porque esto vaya a la baja, porque esto se vaya calmando. Partiendo de esa premisa, ¿qué es lo que está pasando a su juicio? Porque tenemos, las armas se han utilizado. Afortunadamente Chile tiene vacunas, hay otros países que no las tienen. Tenemos hartos millones de chilenos y chilenas que ya han recibido vacunas. Están las cuarentenas desplegadas. Aquí en Santiago que llevamos semanas, pero en otras ciudades del país llevan muchas más semanas en cuarentena y resulta que el ritmo de contagio no baja. ¿Por qué pasa eso? Porque tal impresión, yo no sé si es mi angustia, pero como que uno pensaría que ya de aquí a una semana más deberíamos empezar a disminuir, pero esto va así, hacia arriba. Bueno, no se puede garantizar que de acá a una semana va a empezar a disminuir. La disminución todavía, Gonzalo, no va a ser por el efecto vacuna. Ojo, si hay disminución, va a colaborar en buena parte las cuarentenas, las medidas que se han tomado, que son dolorosas, que son incómodas y además la toma de conciencia de la gente. Ha disminuido la cantidad de vehículos, ha disminuido la movilidad en los últimos días. Por primera vez se está llegando a niveles como de la primera cuarentena. Esto es inédito porque parece que al fin el mensaje está empezando a llegar y la gente está empezando a entender de que de verdad, de verdad es muy grave. Ahora, si la gente se cuida, podría disminuir, pero estamos en el filo de la navaja. Podría disminuir o no, uno no se atreve a hacer un pronóstico hasta que se vean los números. Increíble, que pinca eso incluso para el mundo de la ciencia. O sea, ¿quién se atreve hoy día a hacer un pronóstico? Bueno, la verdad es que se derrumban como Castillo de Naipes los cálculos, los pronósticos con esta enfermedad. Esa es una cuestión terrible. Eso es algo que hemos visto día a día en este más de año de pandemia, pero por eso mismo, doctor, y hablando, siguiendo con las cifras que usted dice. ¿Qué tan importante es el informe del mensal hoy día? ¿Cuál sería un buen escenario y cuál sería un mal escenario? Bueno, la verdad es que las cifras de estos tres días han sido más bajas, pero con positividad es muy alta. Si el número siguiera manteniéndose en ocho mil, significa que seguimos más o menos en un escenario muy complejo y que la próxima semana lo complejo se va a trasladar al interior de los hospitales con más fuerza todavía y podrían haber situaciones de colapso que no vivimos tan tan duro en la primera ola, pero que ahora sí podríamos no dar abasto. Eso podría ser real. Disculpen. O sea, podríamos no dar abasto la próxima semana. Nadie quiere, podríamos no dar abasto. Disculpen que mencione una cosa que nadie quiere escuchar, pero que podría ser. Es que es duro lo que estamos haciendo, doctor. Es duro aquí. Claro, estamos haciendo todos los esfuerzos para que no ocurra, pero podría ser. Es una cosa que hay que tener en cuenta. Ahora, si los números bajan de ocho mil, bueno, ya está empezando algo, hay que ver cuánto. Y lo otro, si sube y estamos sobre ocho mil y ya hay nueve mil o qué sé yo, bueno, un escenario aún peor de lo que esperamos. Es que, Carola, ¿sabes qué? Lo que dice el doctor es bien importante y grave. Dice que si le informa el mensal hoy día da ocho mil casos, estaríamos hablando que la próxima semana el sistema de salud no da abasto. Es que, Marisa, ¿sabes qué? Y no es tan raro. Si hace un par de días nomás los tuvimos. Si aquí en el fondo hemos tenido menos casos el último tiempo, porque se han hecho menos exámenes. La positividad está más alta de lo que lo habíamos visto en algunas regiones hasta ahora en todo este año de pandemia. Y no me refiero a este año, el 2021. Estoy combinándolo con lo que conocemos del año pasado. Índices de positividad que van casi casi en el 20%. Y algunas ciudades con más del 20%. Sí. Bueno, pero ¿sabe qué, doctor? Leí hoy día en la mañana un artículo que hablaba de la Organización Panamericana de la Salud y cómo están muy preocupados justamente por nuestro continente, por Sudamérica, es lo que más complejos lo tienen. Porque dicen, claro, en el mundo la pandemia continúa. Pero en Sudamérica, como en ningún otro lugar del mundo, los casos suben y suben y suben. Y ya lo hemos dicho. Si nosotros estamos más o menos, más o menos mal, que nuestros vecinos estén peor, no nos colabora en lo más mínimo. Le quiero preguntar cómo ve la proyección también del barrio completo. Pero tenemos que hacer una pausa. A la vuelta nos contesta.